...corto de Cepelini, despejaba al Vertengo de vuelta a Cepelini que jugó en el fútbol rumano. Viene da Silveira, acá está Agustín, centro de da Silveira, el pique le queda para que le vea el arco a Alejo Cruz. Salvó en el cruce, le canda, tiro de esquina para Peñarol, probó Cruz. Dos posibilidades, dos remates bloqueados y alguna indicación de Gagliardo para con sus defensores. Es el último intento, Musto te empuja antes de que parte al centro y gana ventaja, y saca ventaja Musto, llegó para Elizalde, primero Gagliardo. Todas las manias de Musto, arriba Elizalde, atento Gagliardo. Juego que llegó con muy buenas referencias a Peñarol. El impacto de Cepelini. Levanta el conductor Cepelini, llega Cachila, área, rebote, y se lo perdió Peñarol. Otro tiro de esquina, si ven lo vi, pateó Olivera, sí, Olivera, otro tiro de esquina para el carbonero, Javi. Olivera y Núñez, y el lamento porque el roce impidió que la jugadora terminara en el arco. Ahí parte el zurdazo, se quedaba parado Gagliardo. La imagen de Gagliardo, buscando Cepelini de penal, la ventaja. En la serie Río de la Plata, llegará el diestro Cepelini contra Gagliardo, que es un buen atajador de penales. Allí Cepelini, y gol, 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 el carbonero de Peñarol. Cepelini de penal, Peñarol 1 barra que asidió. Uno de los dueños de la pelota parada que tiene Peñarol, no solamente en los tiros libres o en los corners, sino también en el penal. ¿Acaso ha advertido esto que señalaba Pablo Pons en cuanto a que Gagliardo es un buen atajador de penales? Buscó directamente asegurarla. Fuerte, abajo, cruzado, junto al palo. Esos penales que suelen definirse como inatajables. Este de Cepelini para que Peñarol marque la diferencia en el resultado. Una diferencia que creo es justa, merecida. No podía Gargano, después trabó, contra Tapia, mete Glave, pica Albertingo, engancha Albertingo contra Elizalda. Albertingo le va a pegar, ¡Albertingo! Fue lo mejor de Barracas, ¿o no? En lo que hace remates, sin dudas, y posibilidades cercanas al gol también. Más de una oportunidad. Pablo Pons hablaba de las bondades, de las características de Albertingo, que como centro delantero tiene varias virtudes como para considerar. En esta, después de la disputa, se pudo perfilar para armar el remate. Ya había tomado la decisión. En la edición pasada eliminó al clásico rival a Nacional, por ejemplo. Pica Alejo Cruz, el centro para Oliveira. Cerró Paz, la encontró Gagliardo. ¡Gol! 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 Acompaña a Oliveira. Gargano espera por Oliveira. Tiene el gol a Alejo, va Cruz Cruz Cruz. ¡Lo perdió Peñarol! Erró Alejo, Javier. Sí. No, no terminó de afirmarse, ni tampoco de perfilarse mejor para resolver. Él es el que marca el pase. Hasta me queda alguna duda inicialmente, claro, cuando partía el primer pase, pero no participa el futbolista que después termina en el centro del ataque. Sí, en cambio Cruz, que es el que roba el balón, cuando parecía que ya era propiedad de Barracas. Interrumpe. No, pero en lo previo era uno de los cambios que iba a realizar el entrenador. Busca Oliveira el remés, el arquero Díaz Aguilardo. Fue esa pelota, lo tuvo Peñarol en un minuto de la parte final. Esta fue la chance con Betancourt, que sale de la posición. Y cuando se produce la apertura, él volvía a la realidad de una posición totalmente permitida. En última instancia, el que remataba era Cristian Oliveira. Moche, también. Pero va al centro de Moche. Entra el remate. ¡Gol! Juan Ignacio Díaz. ¡Gol! Offside de Díaz, bueno. Levantó la bandera allí en línea. Santiago Fernández, indirecto para Peñarol cuando definía Díaz. Sí. Y sí. Sí, sí, sí. Cierta ansiedad para ir a dar el paso hacia adelante y ganarle. En el pique a su marcador. Que no principiaba Romero. Acompaña por allí. Bandiera no puede tener y recuperación de Peñarol. Se viene la réplica del mancha. Toda la máquina. Cristian Oliveira por el evento. Respira. Ventancourt para el segundo. Cristian Oliveira ganó la cuerda. Gagliardo. Ventancourt. Cruz pegó en el palo. Pegó en el palo. El remate de Cruz existe Peñarol. Centro de Bregan Oliveira. Volvió a caerle para la derecha. Además de que estaba mal posicionado. Cruz. Al que vamos a ver aquí como parte de la otra acción. La anterior. Primero Ventancourt. Aquí va el extremo. Mirá vos. La pelota tenía otro destino. Pero termina impactando en el defensor de Barracas. Y luego en el palo. Cambia de frente Arce. Por el evento. Respira. Viola. Bandiera. Romero. Llega. Negri. Bandiera. Dawson. El Orlando City. Van a intentar renovar a Canovio. Y sí. Es clave Canovio. Álvarez Martínez pelea. Sigue el canario Álvarez Martínez. Y Gagliardo después del remate de la Quintana se la queda. Para estar el centro. Algo que realiza muy bien el centro delantero argentino. El impacto de Álvarez Wallace. Peñarol quiere aumentar. En Maldonado la imagen de Ramos. También está Arias Álvarez Wallace para la llegada de Ramos. Arias gol. 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 Del mancha de Peñarol. Gol de Arias. Derriba. El 24 en el segundo. Peñarol 2. Barraca 0. Arias el empeñido del gol. Advertencia en el primer tiempo. Con creción en el segundo. Otra vez Cachila. Que había ganado con cierta facilidad. En aquella del periodo inicial. Aquí ya estaba instalado en el área. Apenas da un par de pasos. Pero vuelve a cabecear demasiado solo. Y el frentazo es notable. El gesto técnico. Por cómo impacta la pelota. Y además por la dirección. Que le otorga. Con la velocidad y la potencia. Que sale en despedida de su cabeza. Que no ni no. Que sí, sí, sí. Peñarol 2 a 0. Esa ocasión. Tiro libre de Tapia. Va Iván. Para pegarle a la pelota. Espera Juan Ignacio Díaz. Tapia y un centro. Saltó Bandiera quizás antes. De lo que correspondía. Sacará Peñarol con Dawson. Reduce. Se traduce a lo deportivo. Por eso les cuesta mucho hacer campañas buenas. Llegando Álvarez Wallace. Oliveira. El centro de Oliveira para Viatri. Frenó con Sarabia. La bomba de Sarabia. Sacará Galeardo en Barracas. Ha firmado. No solamente en el triunfo. Sino también en el partido Peñarol. Ya con los cambios incluso realizados. Habríamos hablado en un momento de la fisonomía. Y la seguridad de movimientos. Del Mancha. Firme. En este caso Sarabia. Es el que termina. En cara a Bandiera. Superó muy bien a Fernández. Centro de Bandiera. Para Viola. Que taco metió Valentín. Era un gol de antología Javier. Pero no fue. Y lo que más vale aquí es el recurso Pablo. Porque no es el lujo en cinismo como tal. Sino la posibilidad para definir. Cuando tenía que anticiparse. Al defensor. Y lo hacía sobre Cachilarias. Y después efectivamente. Pica para el gol Sarabia. Tira el gol. Sarabia para el tercero. Eso no es. Sarabia enganchó. Eso no es. Eso no es. Es. ¡Gol! Gol de Peñarol. Sarabia. A los 34. Y el segundo. Peñarol 3. Barria Casiro. Qué bien. Qué bien los dos. El contención que pasa. Y que recibe la devolución de Álvarez. En el saludo también claro está. Y el festejo. Del mediocampista que fue a buscar lo que consiguió. Esa devolución decías muy buena. De Álvarez Martínez. Ese enganche es genial. El freno en realidad más que el enganche. Para dejar desairado al defensor que venía retrocediendo. A Díaz. Y después un poquito de fortuna también. Más allá de que engañe a todos. Porque levanta la cabeza cuando parece que va a buscar el pase al medio. Y termina definiendo junto al palo más cercano. No es del todo feliz. La respuesta de Aguilardo. Que igual insisto. Es sorprendido. Por el remate del mediocampista. Que se procede. Devolución de 2001. Exacto. Oliveira. Metió Oliveira bien. Abrió para Álvarez Wallace. Adentro se queda Ramos. Entró con Ramos. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol de Taco al cuarto! Ramos. El zurdo. A los 40 del complemento a Peñarol. Cuatro barracas. Ciro. El partido Oliveira. Que es el que vuelve a abrir el juego hacia la derecha. El zurdo. Después sí. Tras el desborde. Llega la gran definición. Veamos si el gol es de Ramos o de quien termina empujándola debajo del arco. A ver, a ver. Hasta que habilitado. El taco y... No. No, directamente. Ni siquiera hubo contacto de Matías González. Este era el pase el que hacía referencia anteriormente de Brian Oliveira. Y después la presencia de Agustín Álvarez Wallace. Y la lujosa definición de Ramos que decía uno de los dos pavos antes era algo resistido.